El que estoy montando con mi mamá, el famoso show para presentarnos juntas y el plan es hacerlo junto con Morris, que qué mensos, ¿viste cómo si nos distrajimos? No dijimos nada del show. Este, y va a ser una realidad muy pronto, pero es dentro de la misma familia. Entonces, está ahí es, va a estar padre. Yo creo que sí, no va a haber forma de sentarla, yo creo. Sí, ahí no va a haber forma de sentarla a la pobre hija. ¿Y los espectáculos sobre qué más? Pues sobre nosotras, sobre nuestra vida, sobre cómo nos llamamos. ¿Es monólogo? No, no. Bueno, será un monólogo cómico musical. Pero, pues sobre nosotras, sobre nuestra vida, sobre nuestras canciones. No sé si es más obvio. Pero sí, exacto, sobre nosotros, nuestras vidas, en el escenario, y todo lo que hemos compartido con el público. Tres, cuatro, tres. La gente, unas cinco y media. Es que ese ha sido, ese ha sido, créeme, ese ha sido como lo más difícil. Ponernos de acuerdo, qué vamos a hacer, cuánto, o sea, para que no sea de tres horas y media, porque con la carrera que tiene mi mamá, y la mía, pues sí, nos vamos a tardar. Pues hubiera sido un reality como los de los derbez. Un reality como los derbez. Hijo, nos pasa cada cosa. Y nos hubiéramos dado cuenta. Pues ahí, también hay planes de una cosita que luego hay, luego no les paga mucho, pero luego hay, ahí está, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos también. Pero no tan reality, reality, porque no somos, no somos así. Sí, pero, pero hay cositas que van a empezar a salir por ahí. ¿Pero estarías dispuesta a abrir tu vida? No, tampoco, no, por eso tampoco, tampoco. Bueno, pues es que, ¿qué voy a ocultar? ¿Sabes qué pasa? Que sí nos pasa cada cosa, pero porque somos muy despistadas. Entonces son cosas del diario que nos pasan y que a lo mejor sí dan mucha risa, que a nosotras no nos dan tanta risa. Porque somos muy despistadas. Pero este, pero la verdad es que, así que tú digas, tenemos una vida oculta que no queremos sacar, pues la verdad es que no. Nos conocen mejor que nadie, hemos estado en el escenario desde siempre y hemos hablado con ustedes en las buenas y en las malas y en las terribles. Entonces, pues así que tú digas, uff, van a descubrir, pues no tampoco. No, entonces, pero bueno, no más se les viste. Foto, foto, foto.